Un intento de robo de nómina a una empresaria dejó un delincuente abatido y un escolterido en la colonia Benito Juárez Norte, en Coaxacoalcos. Los hechos ocurrieron poco después de las 14.30 horas sobre la avenida Juan Escutia, esquina con linda vista, donde los delincuentes esperaban a la empresaria, la cual llevaba en su poder una fuerte suma de dinero en efectivo para el pago de nómina a sus empleados que acababa de retirar de una institución bancaria. Al llegar a su vivienda, descendió de la unidad Volkswagen Tipoyeta con placas del estado de Veracruz y logró ingresar a su domicilio. Sin embargo, uno de los cuatro delincuentes que la acechaban comenzó a disparar contra el portón principal de su vivienda con la intención de entrar y despojarla del dinero. Tras no lograr su cometido, abrieron fuego contra uno de los escoltas, quien repeló la agresión y se inició una persecución que derivó la balacera sobre la avenida Juan Escutia, donde finalmente uno de los delincuentes que manejaba un automóvil Volkswagen color blanco con placas YJR 6463 del estado de Veracruz, perdió la vida. Mientras que los otros tres cómplices se dieron a la fuga corriendo por las calles aledañas, vecinos del sector dieron aviso a las diferentes corporaciones policiacas, las cuales llegaron al sitio y acordonaron la escena, iniciándose así las primeras diligencias. Luego de media hora, elementos de servicios periciales llevó a cabo las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo, que fue llevado en calidad de no identificado a la morgue del Panteón Jardín. Estos hechos ocurren a 24 horas que se registrara la ejecución de la empresaria Susana Beatriz Carrera Asencio, quien fue cruelmente asesinada luego de que su familia no lograra pagar su rescate tras ser secuestrada en la colonia Playa Sol y finalmente apareciera en la colonia Benito Juárez Norte, la cual ha sido escenario de diversos hechos violentos y es una de las colonias más inseguras del municipio. Imagen del Golfo.